Cicatrices mentales, mucha rabia desde la infancia Recuerdos circunstanciales, carencias, perseverancias, envidias De que los consuelos de la gente tienen todo hacia la vida Unos nacen en flores y otros en noven Es verdad, soy rebelde, pero con causa Mis ojos verdes están cansados de ver rojas matanzas Mis manos no se cansan de utilizar el martillo Para crear el futuro que hubiese querido de niño No me humillo, ante ningún ser, aunque me equivoque Si no aceptas mi disculpa, odiame, pero no me toque Soy un Don Quijote, mis temas son hojas de mi diario Con el que se identifican varias de seguidores barrios Yo siempre he sido claro y he sido sincero Dicen que soy malo, pero cada cerebro ha un cielo A veces soy tranquilo, otras veces frío como hielo Pero no es fácil ser tyron y también ser cancerbero Confieso, he tenido momentos donde no hay conciencia Una canción de rock bien borracho a 160 Selecciono a una mujer que ande tan bien sin la conciencia Para posse en el fiel, hasta que en la noche fallece Se trata de equilibrio entre el bien y el peligro De disfrutar sin dañar a terceros nietos y tipo soy cual hit Apelegante y apasionado yo como un soldado Pero solamente después que ha luchado a once Y ahora suelen flow to another world Capuró en el beat que se regla una voz Oda como estas tiempo sin buscarte en un saludo de rap Oh my dear Y ahora suelen flow to another world Capuró en el beat que se regla una voz Oda como estas tiempo sin buscarte en un saludo de rap Oh my dear Si, es el sonido del rap de los noventa que seguimos haciendo aquí Y ahora empiezo con peso, los versos, esfuerzo, mi seso Pienso de comienzo, por eso progreso en acceso Paso a paso, yo avanzo con mi manso Desplazo a tantos payasos que me puente y me brazo Y le paso a su falso el caso Que me canse de sapo, que con zapatos Y trapo son guapo, pero me desenvuelan un saco Podrán con este flaco, yo pago a te cueno a dos nacos Con sensatos relatos que mi reto libre es cerco Yo complaco abriento de canto, usted no está casco No me bate un talco, sin embargo la va un tabarco Por lo tanto no quiero llanto sin con mi canto Alcor de santo infarto, sacan sus que me tienen caldo Primer acento, maitero en el cuadro y la de ropa El santo y lo viola papel con mi vocabulario Estrafalario suena a combinar un beat de Capuró Con mis labios que dominan el diccionario Y me pare de malhumor andocho y no tengo calor Ahora si llega el favor de su vida toja el reproductor Póngame cara al culo, doblo el sello y apriete un puño Y vacilate estas canciones chapan y pecar mi orgullo Escucho voces en mi cabeza todo el tiempo compiliendo entre ellas Afectando como me siento, me seducen, me excitan a hablar del mal Me insitan, me dicen que el diablo es lo que el bube en verdad necesita Yo soy lento de gento, yo estoy consciente de mi hotel Escucho el beat y veo colores que están en mi mente Y mediadamente seduce un cigarrillo Yo escribo sin pensar para luego No cuesta rima es muy pediante Pues sana es humillante Si definirá quien es el grande y contrincante Y imediatamente noto que suena brutal Como un batazo en la cara Pon de orador en un penal Yo que puedo hacer Si del arte soy prisionero Jamás me cansaré de cantar en pro lo que quiero Pero Hoy es un día en que se acabaron mis modales Y mientras aparecen Voy a lanzar el gabón pacto en la fe Lo más arrecho es que hay quien me oye Es influencia pa' después lanzarme Que cuyo la madre piensa No entiendes que yo sueno pro Ustedes no Es que creen que el público en los consejos son lo impuro No olvido como video mi gente Que el público quita Va a lanzar el gabalete Dicen Que no nos recordarán cuando aburamos No por rap si no por lo que soñamos WHAA He 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 hee There's only one way to alter down the net To change, so People all over the world There van a no le gusta sterran Nooo Ven from me corazón No olvido como video mi gente Que el público quita Ven con ganor No Que nos recordara ¡Vamos! ¡Vamos! Yo no oigo ese rap que tú dices que al mío se parece. Como dicen en su pan, ¿eh? ¡Oh! ¡Se ha ganado! ¡Tiro! Muchos me dicen que me he hecho calmado, que a veces me paso, pero es que no entiendo. La recha cuando explota el bajo, el bombo se dispara. Como unas tetas naturales, mi cara me excito y el grafito escribe de la genada. One step now. Así soy el rap cuando es crudo, cada ritmo es como si en la nuca te diera con un cubo. Es que no hubo manera de frenar mi carrera a pesar de tanto que rezo en el santo pa' que me muera. Deja que suene brita como pa' mí. Ya se ha entrado aquí, ¿no? ¡Uh! 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 Yo soy el king. El ya. El comienzo de los reales. El final de los artificiales o como me quieras llamar. Es cuestión de tiempo. Matense por un puesto que les apuesto. O hace que se retorzan a un después de muerto. Mis corazones de piedra. Por mis venas corren mierda. Y mis sentimientos parecen estar en huelga. ¡Vuelva! Por donde vino que en mi camino hay un solo carril. Para los forriques cantan. ¡Viva! BroIPo el jugo... Abre Pedro. Yo soy el compañero capullo. Sube bien alto tu bandera, como siempre lo digo. A la pregunta reiterada sobre la personalidad del maestro, unos replican que es un fantasma, otros que un porfaita y algunos que hijo de Bergemu.